Música ¿Qué pasa chavales? Hoy vamos a aprender como descargar cualquier video que se pueda reproducir en nuestro navegador Mozilla Firefox En este caso, lo haré para Mozilla Waterfox, ya que es una versión del Firefox avanzada para 64 bits De igual o mayor rapidez al Google Chrome Podéis descargarlo haciendo clic en el enlace que os dejo en la descripción, desde la página Softonic Para empezar con el complemento para el Firefox o Waterfox Hay que saber que el Waterfox y el Firefox se sincronizan entre sí Y todo lo que tengas en uno pasa al otro, se pueden tener los dos a la vez Para descargar este complemento, deberemos clicar en Waterfox y Add-ons O en el caso de tener el Firefox, podríamos ir a Herramientas, Add-ons En el buscador, deberemos poner Video Download Helper Y darle a Buscar Aquí nos aparecerá este complemento Y lo instalaremos Ya está instalado Ahora probablemente nos pida reiniciar nuestro Firefox o Waterfox Si no nos pide, le daremos a Restat Now Después de esperar, ya lo tendremos disponible Para saber que lo tenemos instalado correctamente, nos fijaremos en este icono que nos aparece arriba a la izquierda ¿Cómo podemos usarlo? Por ejemplo, reproduciremos cualquier vídeo YouTube directamente nos ofrece la opción de descargarlo directamente clicando en este icono Directamente se nos estará descargando Si estás fuera de YouTube y quieres descargar un vídeo que no sea de YouTube Tienes otra opción en este otro icono Botón derecho Media Elegirás el vídeo en qué resolución quieres descargarlo Elegirás dónde guardarlo Le pondrás el nombre Y lo guardarás Y esto es todo amigos Espero que os haya servido Muchas gracias por la visita Y si te ha gustado, puntúa Suscríbete Para cualquier duda, comenta Y hasta la próxima No ¡Gracias!